¡Hola! ¿Cómo están? Nos vamos por aquí para una continuación de series. Continuará. Por eso que agradecemos mucho a los suscriptores que comenten. Fíjense que la serie de la huerfanita de esta niña, Cochina Cochina No estaba programado o sea que el final era el final. Hay mucho, hasta ahí llegaba. Pero los suscriptores dijeron que querían una segunda parte. Pues sí. Entonces en los comentarios decían que bonito, pero queremos ver cómo convivió después la niña huérfana con los papás. Entonces dijimos nosotros, hay que complacerlo. Imagínense que hasta revivimos esta muerte. a la morida. Ayer se dieron vano. Tiene el bigote la Laura. ¡Nada! Ayer se dieron vano. me imagino que no van a estar en el reino de los sapos dice ella le pregunta y le dice el novio de la ley el novio de la deis De las dos hombre, ya estuvo De las dos, pues ya estuvo Ya no se puede decir Ya no, ya no Ya no, ya por ahí no me está Gracias a Dios Ya no se puede Entonces Entonces nos dimos la misión De resucitar a la muerta De volver a ensuciar De volver a traer a la sirena Como invitada Bueno, a ver como nos sale Porque tenemos una media historia Montada de como convivieron Ya después de como terminamos Que por cierto Todos pasamos ahí Iba a enseñarle No, ustedes fueron tranquilos No, pero la última parte Vamos a comer mejor Y cuando pase yo No, pero antes que va a venir la de la otra Porque me va a comer No, no voy a mandar eso Vamos a ver No, no me costó Más ¿De qué me acabo de terminar En esa mentalidad? ¡Tarán! 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 Hay que observar a los jartones camarón. Ajá, nosotros somos jartones, doctora. Ahí estaba sentadito, y vos estabas por aquí, y después yo estaba por allá. Si el vídeo lo hizo como veinte veces. Bueno, entonces para darle una historia... Mira, hay gran pantaleta que está en el vídeo. Para darle una historia a esta historia... O sea, para darle una historia a esta historia... De las personas que no han visto el vídeo tenemos que empezar como que... Casi que explicar previamente lo que ha pasado. Entonces, bueno, terminaron la anterior... Este pobre decía que le iba a llevar a comprar, y le iba a cambiar, y le iba a ponerle escuelito a la cosa, ¿verdad? Entonces, para que la gente que no vio la primera parte entienda más o menos esto... Tiene que pensar como... Bueno, hija, ahora que... Bueno, hoy que nuestra hija acaba de fallecer... Aquí empezamos de cero, no importa lo que dijeron allá, ni nada de eso. O sea, podemos empezar con la parte donde el pollo le dice que la va a llevar a comprar y todas las cosas... Porque ya aquella es aquella, esta es esta, entonces... Válgame la redundancia... Entonces, voy a empezar como eso, que nuestra hija acaba de fallecer... Y tú en la calle te prometemos que te vamos a adoptar, te vamos a cuidar, bla, 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 bla... Y entonces, y después se la van a llevar por allá... Por allá, aquí es esta, aquí es esta... Así que aquí todo, todo nuevo, recuerden... O sea, que no tienen que ser así como... Como ya dijimos eso en otro video, porque esto no es historia... ¿Ahorita ellos, cómo hablamos? Que no les no entera ahí... Vamos, cuaqui... Tienen que salir a chudas... Sí, equivocados... Luz, cámara... Acción... Vaya, mi chica, mi chica... Te vamos a llevar para los franceses... Te voy a comprar unos muñetitos muy lindos... Te voy a poner los huevos... Y te vamos a comprar una ropa muy preciosa... ...que no me dejo... ...no me dejo aquí... No me dejo aquí... Mira... Vaya, ¿estuvo bien? Nomás de que hablaste muy suave Ajá, él lo iba a decir muy suave Ah, cuesta tía porque en la hora de la edición cuesta Ya no, si no cuesta Ah, más que editora Entonces, habla más fuerte, sirena Y también tienes que mencionar el tema ese Que nuestra hija acaba de fallecer Y bla, bla, así como dijiste Pero solo dijiste Son deseos que mi hija y ella Entendió lo que dijiste Vaya Habla más fuerte Oye, el que está diciendo que él es fuerte Cámara, acción Fuerte, fuerte Habla duro Otra vez Ay, no, la va a traumar Y después cuando vos estás lo mismo Hacés lo mismo también Ajá Está peor todavía Voy, voy, voy Espéreme, espéreme Uno, dos, dos Y callados todos por vos Tres Te vamos a saquear Mucho, mucho Te voy a comprar unos muñecos Muy lindos Te voy a comprar rojitas Te vamos a poner al escuelo Te vamos a perder Que mi hija me pidió Que te adoptáramos Y que te cuidáramos Mucho Ella está en el cielo Pero nosotros la tenemos Siempre en nuestro corazón Y que nos vamos a amar Mucho, mucho, mucho Ahorita vamos a dar un panico Ya, pues La quiero la glatula Bueno, la quiero la glatula Hoy entonces estaban abrazados Yo soy muy higrito Y entonces Yo le dije que le iban a comprar. Este no me dejó. Pero habla fuerte el cuello. Morida. Es un momento de brillar. Abrazad otra vez. Abrazad, abrazad, como saben. Y hoy que hable el cuello. Uno, dos y tres ya. Bueno, entonces ahora vamos a pegar un baño. Vamos a ir a comprar la ropita que le dicen mi amor. Y estamos con la escuela ahí. Te vamos a querer pasar. Te queremos. Este abrazado van a pasar pues. El baño no iba ahorita. Pollo, ahorita no va al baño. Tienes que ir a comprar la ropa primero. Ajá. Vaya, uno, dos, tres. Pero más fuerte Pollo. Uno, dos, tres ya. Bueno, entonces mi amor. Ahorita te vamos a comprar los regalos que te prometí. La ropita. Para que te pongas bien preciosa. ¿Qué te parece? Sí. Bueno. Bueno. Como cuando ellos no hayan que decir. No hayan que abrazar. Hay que abrazar, mi madre. No hay que abrazar. Por este. Por eso, ajá. Hable en paz. Bueno, ok. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a comprar la ropita. Los regalos que te prometí. Oye, ya vamos a querer bastante. Oye. y mi hija te voy a querer tanto como quise a mi hija vaya entonces ahora que ay 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 si pasa un pierna vale entonces ahora los levantan y caminan por este lado cuando les cuesta pararse mejor salgan por este lado 1,2 y 3 vamos no abre Gladi otra vez otra vez otra vez no se ria espere mi amor yo te ayudo o algo asi pero no se ria porque no puede mi amor me ayudan entonces la cuaca una pantaleta miren no se ria ay dios uno dos tres si 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 espere que esta mas el gran buzón y creo que es el que esta mas el gran buzón me he levantado la rueda jaja una dos y tres ya bueno entonces lo pagamos hija si vamos vamos ayúdame lo vamos a repetir porque la cuaca esta barriendo mucho cuaca cuaca vas aqui hay no hijo esta bien no me muevas chiquita la pantaleta vamos silencio uno dos tres y ya bueno entonces lo pagamos hija vamos ayúdame mi amor vaya ahorita la bolida ay hija vamos esta apre hay que volver a ver no crees que ella quedó parada volte a ver y que no llorando es que estaba cuando andan hambre y andan en el campo y hay un palo de jacote como en esta con la guieta pero ella iba a terminar no hay guia donde se detiene para ver no hay pero deja esa es la ultima mira nano no me estas fregando vaya petición de nano se repite porque dice que la sirena se detuvo allá al final la carabella va a estar en otra serie vaya otra vez a echarse la cara que hace solo porque pues somos buenos callate cada vez que grabo hay que generar una de equipos para allá metidos? te llaman? metidos vengase estaba picando cuando viene subiendo cuando viene subiendo la de ya está en el vestido yo también un rato lo rompió esperame yo lo hago y que lo rompieron otra vez no, el chucho de la Nayeli lo rompió no, calma que cuando lo lavaron quizás se le agarró más a ver quién lo lavó no está lavado no está lavado desde que haga sí, lo lavaron la cuaqui venía adelante la lavaron después y después yo atrás de ella ayudando a subir ahí es porque lo rompieron tanto porque es un barco tiene que guardarlo otra vez cuando el hombre te saca come hojas de hojas de hojas de hojas toda la comida yo tengo otras allá de estas no puedo traer para ropa cobre ahí déjalo con que ese ya no te lo jugues porque si no se va a desarmar ya que el día anda valigra también es chor es chor es que no lo andaba es que no lo andaba no, solo andaba el puro es que está bien roto, roto sí ahora sí como dije pues la cuaqui delante la cuaqui delante delegadita por ahí por ahí quedate vos venía adelante yo venía detrás vos venía detrás yo venía detrás por ahí de la mano la traería yo pego más atrás me hace nada creo que es la misma escena ojo ajá como vos ayudándole al lado más atrás de la lado sosteniéndole la espalda uno, dos, tres y ya caminen Ay, hijita linda Vos vas a ser mi bordo, mi amor Te vamos a tener bastante, ¿sí? Sí, por eso te vamos a dar Todo, todo lo que los pidas, mi amor ¿Oís? Bye Bueno, ¿qué es culpa ahí? Ya pues Muy bueno Pasa el video Pasa el video Pasa el video Mira, hasta se pintó, miren No, apúnteme Bórreme 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 ¿Qué es el número de regalitos? Entonces, vamos a pasar el video ¿Qué es el número de regalitos? ¿Qué es el número de regalitos? ¿Qué es el número de regalitos? Ahí está la troca, ya hay un solo Ahí nos vamos Vamos a ver, le vamos a comprar ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ay, bien, vamos a salir Como que nunca hemos salido Vamos a mencionar No, pero de verdad Si me grabaron afuera no te ha salido Ah, no No, por qué no No, así que guayos No, así no No, así no ¡Chuy! Somos famosos Antes de estar jugando ¡Hola! Más voz a las actores, mira Entonces, regresamos allá En detrás de cámaras, allá en el ceibillo Bye ¡Aquí! ¡Ay! No te estaba concierto aquí Vamos para allá Bajan, pidiendo traerlos ¿Me traerlos? ¡Júrese! 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 ¡No, que vaya! ¡No, no vaya usted! ¡Sí! ¡Enegrado está! ¡Ajá, da la vuelta! ¡Ajá, da la vuelta! ¡Ya dio la vuelta! Media bajada me lo he encontrado a mí en carrera ¡Ja, ja, ja! ¡Eres buen caro! ¡Ja, ja! ¿Y los asistentes pues? Los asistentes ¡Hola, vayate! ¡Los asistentes profesionales! ¡Vamos rápido! ¡Ah, seguramente! ¡Profesional! ¡Ah, vaya! ¡Qué santo! ¡Santo el tiempo aquí! ¡Pregresamos a la realidad! ¡Ah! ¡Ves una cuchilla rosada! ¡Ahí está la mano! ¡Y la de Chico aquello de qué? ¡Ajá! ¡Y la de Chico! ¡Jajá! ¡No le puse el de la boca! ¡No! ¡Venga! Hubiera visto la cara de la Deci cuando... ¡No! Cuando dijeron que se hubiera visto... ¡La cara de la Deci cuando dijeron que se iban a regresar! ¡No! ¡Y la cara nos vamos pues, tío! ¡Qué barbaridad esto! ¡En el momento pues, tío! ¡Siempre se pasan así! ¡Los miramos a las cosas! ¡Ajá! ¡Cabalito! ¡Ja! ¡Bien, amigo! ¡No! 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 ¿Vas a querer ir? ¡Sí! ¡Sie, en el enano! ¡Sie! 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 ¡Y ahí vamos! ¡Ya vamos! ¡Estamos en Sevilla! ¡Estamos en Sevilla! ¡Ahí va la muñeca, pa! y hemos llegado a nuestro destino ha llegado a su destino ¡Daisy! 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 ¡Hola, Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira toda la canción! ¡Jabarón, podemos ir ahí! Yo no tenía que ir a todas las señas que me acompañara Daisy ¡Ah, sí, vos no! ¡Jabarón, podemos ir! ¿Podemos ir a cortarle la ceja a la Daisy? ¡Mira la Daisy cómo anda! ¿Podemos ir a cortarle la ceja a la Daisy? Sí, pero o sea, aquí es lo que venimos, acuérdate hay que comportarse bien y toda la cosa para que no nos corran de este centro comercial ¡Ay, cabrón! Es que por encima van ustedes Acuérdate que las que nos vean, graban los centros comerciales ¡Pero aquí quedó, eh! ¡No, perdón, pero eso es allá en Sansano! Nosotros somos reconocidos aquí, ¿qué le pasa? ¡Ah, cabrón! ¡Nos han dado! ¡No, no hayan dado! ¡Nos han dado para probar! ¿Por qué te van a dejar a Salocobosca? ¡Pero no! ¿Dónde es que van a dejar a Salocobosca? ¡Pero que no! ¡Qué ustedes! ¡Ala, la, la! ¡Ven, que va a salir mi troque ahí! ¡Se lo enseñó ahí! Pero de que lo van a acorrer a la primera, ¡tampoco! Vaya, ¿quién va a ir a hablar? ¿Con quién nos va a dar chance? Allí. Vaya pues allí en el puesto de la ropa. No voy con la cámara, no. No voy con la cámara. Hasta ahorita no. Ya cuando llegan. Hola. ¿Vas a eso? Que me traiga ahí para la librería, va. ¿Cómo dicen los hombres? Cuando no pueden sacar un carro, mujeres tienen que perder. ¿Dónde están en el lado, va? En el lado. Oh, qué divertido. Bonita, ¿de qué andas, Marlo? ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? ¿Con nosotros? Qué chivo, qué chido. No te conocemos por eso. Qué chivo, qué chido. Bueno. Ojalá está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Dijeron que sí? Mira, no, mira, esa camisa sí está chida. ¿Ya viste? Ya viste. Buena. 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 Hola, ¿cómo estás? Buena. 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 Sí. Buena. 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 Están hablando Mejor amiga Dicen que una de nosotros puede ser la vendedora Porque ella no quiere pañer, pero es una plasta local Si niño hombre, déjemos Miren ya Tiene que pagar Al doble Estos son los arreglos Es mala de que yo le digo que Vaya tiene un nuevo Ha ido por si alguien quiera y no No se ve Junior Junior también Ya trajeron nuevo Dice la Le esta diciendo A la muchacha de que Si la bichita chuca cochina De la huérfana Le pide a aquel peluche Que le haga el favor de dárselo, pero que no le va a pagar Que todo es show Aquí todo es show O lo que le gusta de ella también Pero lo vuelve a poner aquí Cuati por favor Si la ruina de rey la paga Mejor que la paga mi tía Gladys Si, ella es la papá Y el Gladys Es diferente Entonces nos vamos para el set de grabación Gladys Mira, ella es tan bonita Si le gusta esto es una bonita La Gladys La Gladys se los paga La Gladys paga La Gladys paga Dice Ay, mira Mira que bonita es Gladys La otra es que me te llama a comprar una de esta muñeca Mi tía Gladys la va a pagar Mi tía Gladys la va a pagar Le dice Que lindo es show Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Yo también tenía una así Yo también tenía una así Yo tenía una así de peloncita y bien bonita Era ¿Cayó? Por primera vez peinado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ocupar es el dinero para algo bueno? Sí Para algo bueno Mira que esta llave Ah 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 Se acerca el amor Más y más 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 Ah Ya están estudiando que están Más te ven y empiezan Vaya los estás ya Ya con aquí en medio ustedes Todo Todo ha sido grabado En ese de grabación Ay no Ay Ay Hasta miran ni abrirle el pasajero puede Jajajajaj Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No que sabe tu voz ahí, men. ¿Aló? ¿Aló? Aquí, 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 no. Habló el menos indicado. ¡Quítate, Julio! Uno, dos, tres, ya.